La vida es un juego difícil de poder jugar Más en la ausencia del padre que es fundamental La madre es un pilar muy fuerte Ella siempre va a quererte Te cuida, regaña, te guía y te aleja del mal ¿Cómo olvidar aquellos tiempos allá en Culiacán? De almuerzo, frijoles, cenoya y tortilla al comar Anduve un tiempo en la vagancia ¿Cómo olvidar esa infancia? Una escuela ruda, así es como aprendí a chambear Mis sueños guajiros los hice posible también No se presumen riquezas, tampoco poder No les diré un acertijo Mi gran tesoro a mis hijos Soy mi esperanza, mi vida y mi razón de ser De lunes ese se ve recorrer la ciudad Con la vida recias corridos en vivo al pistear Errándole a la jugada Jogando en vuelas nevadas Apuesto y no pesa, pues los verdes vienen y van Hay gente de sobra que tiene de oficio hablar mal Mi piel tiene marcas, pa' mí significa algo más Solamente yo me entiendo Con polvo también me atiendo Más no pierdo el porte, entiendan que todo es mental Procé las barreras haciéndolo más de una vez De nuevo en mi vista, bandera de los USA Tres colores, mis raíces El verde y blanco, mi business Y así como el rábano es rojo, es mi apodo también El verde y blanco, mi단 El verde y blanco, mi corazón Más no pierdo el powerful Hasta California Hay que nada Se corrió el rábano, ahí nomás Ahí quedó viejones Gracias.